Este domingo 21 de noviembre se desarrollará a nivel nacional las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Extensa jornada de que durará 8 horas continuas para sufragar. Para ese día, según el Ministerio de Transportes, habrá un total de 98 servicios especiales urbanos y rurales gratuitos para el traslado de pasajeros, incluyendo el costo cero para el metro regional. El metro de Valparaíso va a ser gratuito ese día domingo de Limacho-Elmuey, de Limacha-Valparaíso y Valparaíso-Limacho. En términos de localidad aislada, estamos disponiendo de 98 servicios especiales para esta votación, de tal forma que la gente no tenga inconvenientes de ir a los lugares de votación. Por otra parte, el día domingo también va a operar el trole, cosa que no hace habitualmente, para dar las facilidades para la gente del plan. Todo chileno mayor de 18 años habilitado en el padrón electoral podrá ejercer su derecho a sufragio, excepto aquellos que estén registrados como casos activos y contactos estrechos de COVID-19. Una vez más y con el objetivo de prevenir el coronavirus, las medidas de autocuidado son las mismas recomendaciones que para las votaciones anteriores. Es importante llevar en este caso su cédula de identidad, un lápiz azul, un higienizador de mano y obviamente una mascarilla de recambio. Estamos seguros que este proceso se va a desarrollar de muy buena forma, se han tomado todas las acciones necesarias para resguardar, que este proceso sea seguro y responsable, por lo cual el llamado a todas las personas ya es poder acercarse a votar, ya las personas a lo mejor son mayores, evitar los horarios puntas, están todos los equipos disponibles. Donde la gran mayoría de los chilenos y casi todos los adultos mayores tienen su dosis completa de vacuna, el llamado es vaya a votar, vaya a la urna porque es seguro votar, ejerza su derecho. Los mayores de 60 años van a tener preferencia para ser atendidos. Si usted aún desconoce cuál es su mes, el local de votación puede conocerla digitando su root en la página web de CERVEL, www.cervel.cl.